¡Bienvenidos! Esperen que me acomoda. No me sale la voz. Perdido con este moño, me está apretando mucho. Esperen. ¡Bienvenidos a Gortinga! Hoy estoy con la voz distinta. Bueno, no sé, me parece que me... ¿Cómo se llama el lobito que tiene? El helio. Me tomé helio. Pero bueno, como Gortinga no me deja estar en... No me da espacio en este canal. Porque dice que cada vez que aparezco bajan las visitas muy abruptamente. Se está comprobando en este momento. Pero bueno, vamos a dar inicio al show de Carlitos. Vamos todos, aplausos. Muchas gracias. Y bueno, ahora como yo quiero tener una mansión y Gortinga no me está contribuyendo a la mansión. Bueno, ahora vamos a hacer el show de Carlitos. Que consiste básicamente en un show de estándar, cortito. ¿No? Una cosa de un minuto. Ponele. O menos. Depende cuánto se vayan. ¿Qué vas a hacer, Camitos? Voy a contar chistes. Ah, esa es tu gran chiste. Finalmente seleccionados por mí. ¿Querés que te pongas cuando? No. ¿Qué le...? Ay, no entiendo la letra. Ya vamos. Ya vamos. No se vayan. Estamos haciendo un... Tu propia letra. Ahí está. ¿Por qué llora el manual de matemáticas? Decime vos, María, Alejandra, ¿por qué llora el manual de matemáticas? Chicos, me tienen que preguntar por qué, porque si no el chiste así no, no vamos a ir bien. Me tienen que decir alguien por qué para que me habilite a hacer el chiste. Por ahí está, Roxana. ¿Por qué tiene muchos problemas? Vos lo entendiste, Huertinga, porque tiene problemas porque hay matemáticas. Sí. Sí, no. Hay que explicarle porque es medio salame. No, hace falta. No, no. Hay que explicarle porque no entiende y se queda afuera. No puede quedarse afuera, Huertinga. Yo no escupí. Soy de plástico. En todo caso es que escupí a Huertinga. Yo no. Escuchámela con más respeto, que soy una estrella. Yo me estoy poniendo acá. Yo tengo hijos que mantener. ¿No me entendés? Bueno, vamos a seguir. Eso estuvo bueno. Esto es hasta que caigan las visitas, eh, a voluntad. Somos 259 y cuando lleguemos a 250 paro. Bueno. ¿Cuál es el baile favorito del tomate? No sé. ¡La salsa! ¡La salsa! ¡La salsa! ¡La salsa! Esa esencia de existencia. Esa. ¿Entendiste Huertinga? Son medio salame. Hay que explicarte todo. No sé. 56 personas. Seguimos hasta que caiga. Ay, Dios. Sí. ¿Tienes libros sobre el cansancio? Le pregunta un señor en una librería al señor librero. No sé cómo se llama. Y el señor librero le dice, No, están agotados. ¡Está bien! ¿Qué le dice una iguana a su iguana hermana gemela? ¡Estamos iguanitas! ¡Está bien! ¿Cuántos somos? 258. No, no caemos. Menos mal que encontré varios chistes. Si no, no le tenía tanta fe esto. ¿Cuál es la fruta más divertida? Edgardo, ¿cuál es la fruta más chiste? Díganme cuál, porque si no, no funciona el chiste. Tenés que decirme cuál. Cualquiera puede ser. No, me están diciendo cuál. ¿Cuál es la fruta más divertida? Poneme un cuál. Meilani, poneme un cuál. O tienen. No, no dicen un cuál. Así no puedo hacer el remate del chiste. Quedó ahí. ¿Cuál es la fruta más divertida? Listo. Ahí está, Roxana. Está haciendo la guanta, Roxana. La naranja. Ja, 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 ja. Porque como termina en ja, hace mucho ja, 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 ja. Y son muchas naranjas. Y es como una risa. Entonces, podría ser aplicado otra cosa. El kiwi, ja, 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 ja. ¿Cuál es la actividad más divertida? El masaje, ja, 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 ja. Así buscamos palabras con ja, con ja, con ja, con ja. Ahora no me salen. Pero bueno, si se le ocurre alguna. ¿Cuál es la verdura más divertida? El ají, ja, 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 ja. El ají, ja, 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 ja. El ají, ja, 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 ja. ¿La mandarina? No. La mandarina, na, 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 na. Esa na, 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 na. En vez de bajar están subiendo la visita. La manzana, na, 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 na. Creo que vamos a estar subiendo. ¿Qué es la niña de ese luz? Eh, pará. ¿Papá, papá, hay gelatina? Y el papá le dice al niño. Que yo sepa, no. Solo existe la I latina y la Y. Ese día se invita a la reflexión. Porque es gelatina. G-latina. G-latina. Y no hay una gelatina. Ah. Pero te confunde con gelatina. Es, 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 es. Uno más de humor inglés. Es más refinado ese. ¿Cómo queda un mago después de comer? Más agotado. Más gordito. No. ¡Está bien! No. ¿Vos no? Sí. ¿Está agotín? La verdad que no. Estoy agotín. No, 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 perdón. Estoy incomodín. Pero aún no salió nada. Pero bueno, ¿vieron cómo es la cosa? Ahí me preguntan, Magui, ¿cuál? No, ese no tenía cuál, Magui. Los próximos capaz. Dos cuarenta y ocho. Dos cuarenta y ocho. Dos cuarenta y ocho. Dos sesenta y ocho. No. Eso no es la isla. La gente es dos cuarenta y ocho. Ay. Ay, está bajando la visita. Dos cuarenta y ocho. Se nos está yendo el público. ¿Qué, qué pasa? ¿Qué quieren? Mar suculenta. No, se equivocaron de canal. Acá no es. ¿Cuántos más tenés, Carlos? Eh, vamos a ir hasta que baje a dos cuarenta y cinco. Bueno, me está divirtiendo. Doctor, tengo un cuerpo lleno de pelitos. ¿Qué padezco? ¡Padezco un osito! Eh, está bien. Eh, pará. Me acaba de picar una serpiente. ¿Cobra? No, me picó gratis. Ay. Está, no sé cómo está. Dos cincuenta y cinco. Mirá, la gente quiere chiste. Dos cincuenta y dos. Ya vamos, es para que recupere el cansancio de Huartenga, nada más. Eh, menos mal que saqué bastante. ¿Qué le dice un techo a otro techo? No, Magui, ¿cuál no? No, en este tiene que decir qué le dijo. Decimos qué le dijo. Decimos qué le dijo. Decimos qué le dijo. Así te hago remate del chiste. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo un techo a otro techo? ¿Qué le dijo? No, 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 no. La gente me tiene que decir. No, no me están diciendo qué le dijo. Me dicen cuál y no es cuál. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué vale? Eh, techo de menos. No. Techo de menos, techo. No, no, no. Eh, juego de palabras. ¿Por qué va una caja al gimnasio? Para hacer una caja fuerte. ¿Qué está viendo él? ¿Qué hace un perro con un taladro? Taladrando. Taladrando. ¿Qué le dejo una gallina depresiva a otra gallina depresiva? No, no. Necesitamos apoyo. ¡Apollo! ¡Apollo! No. Ese es más, más. Invita a la reflexión también. Una gallina depresiva, otra gallina depresiva. No, no. Pollo. Necesitamos apoyo. Bebé. 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 Humor de calidad. ¿Qué le dice una impresora a otra impresora? ¿Qué le dijo una impresora a otra impresora? Ahí está, Angélica. ¿Qué le dijo? Eh, pará que no... Ay, me perdí. Eh, ¿esta copia es tuya o es impresión mía? ¡Está muy bien! Eh, pará. Que le... Que no entiendo la letra. ¿Qué le dice una morsa a otra morsa? ¿Qué le dijo una morsa a otra morsa? A ver. ¿Qué le dijo esta, Gustavo? ¿Qué? Eh, ¿almorzamos? Eh, está bien. Eh, este ya es el último, creo. No, hay dos más. ¿Por qué los patos no tienen amigos? ¿Por qué los patos no tienen amigos? ¿Qué le dice, Ben Cesare? No, no. ¿Era por qué? No, ¿cómo era? No, bueno, no. ¿Por qué? Eh, porque son antipáticos. ¡Está muy bien! ¿Cuánto cuesta esa estufa? Le dice un señor que entra a un local comercial que venden estufas. Y el señor comerciante le dice, eh, cuesta 10 mil dólares. Y el señor que iba a comprar le dice, pero es una estafa. No. No, es una estufa. Y con ese chiste me despido de mi vida, eh, actoral. Y, bueno, eh, próximamente me pueden contratar y ver en shows, eh, 0800 Carlitos Standard. ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!